Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? De vuelta en una columna nuevamente, hablando de aquellos temas que preocupan al sector y que preocupan a la ciudadanía. Hoy un tema recurrente en las redes y por la cual hemos recibido muchísima consulta tiene que ver con la imposibilidad de pago del alquiler. Sabemos que existen actividades que aún no han sido autorizadas a comenzar a trabajar y existen otras que si bien han sido autorizadas, la merma del ciudadano en la calle ha impedido también la venta masiva. A esas personas quiero apuntar para decirles que pueden acercarse a su inmobiliaria o a la administradora de su local comercial, de su inmueble, de lo que tengan ustedes en este momento, que tengan que pagar alquiler o que tengan que hacer algún tipo de erogación para generar un diálogo. Pueden hacerlo, en el caso de las inmobiliarias, pueden solicitar un turno, saben que trabajamos con un estricto protocolo de seguridad, solicitar un turno o comunicarse vía videollamada, establecer una reunión por Zoom o un contacto directo telefónico, a efectos de hablar un poco de esto para generar una tranquilidad en ambos sectores. Nosotros somos intermediarios, pero existen, ¿no es cierto?, un propietario y un locatario. Y este acercamiento puede generarle soluciones que usted está guardando. Así que lo invito a que me haga toda la consulta que considere oportuno, pero por sobre todas las cosas, que la tranquilidad vuelva a su cabeza y que usted pueda seguir trabajando en aquello que ama y o diseñando lo que sueña. Gracias.